¡Aplausos! 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 Chaves, cariño, así me tienes Chaves, monedio, que por ti mando Amor bendito, fiel y constante Seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, deja que mi vida Mi dulce cuidad, mi amor a ti Mi amorcito, mi amor y bonito No me abandone por otro momento No me olvides, deja que mi vida Mi dulce cuidad, mi adoración Mi dulce cuidad, mi amor y bonito No me abandone por otro amor No me abandone por otro amor No me abandone por otro amor No me apla Jonathan Me aplaude con ganas por favor Que te chuten unos aplausos Que me descubro que se me suben Es la más rica, es la marquilla, es la marquilla, es la marquilla Que el chorro civil o madriera Saldes y sepan que aquí queremos nuestra música Que aquí tenemos lo nuestro Que saboreamos lo nuestro